El Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarruel, fue creado mediante Decreto Supremo de 13 de Diciembre de 1825 por el libertador Simón Bolívar. Es el alma mater de nuestro glorioso ejército, forja y forma a futuros oficiales íntegros, respetuosos de la Constitución Política del Estado y sus leyes. Nuestra historia se ve marcada con la acción de 162 cadetes que en plena Guerra del Chaco dieron en tres ocasiones consecutivas tres pasos al frente, una demostración de coraje, patriotismo y un amor infinito a la patria. Las actividades que desarrolla en su formación profesional comprende el entrenamiento y la preparación física, realizando diferentes cursos como ser. Policía Militar Escalador Militar Tanquista Infantería Ligera Sin Quirruna Cada generación de oficiales egresan en lo académico como licenciados en Ciencia y Arte Militar Terrestre, en las diferentes armas de Infantería Infantería Caballería Y la soberanía de Bolivia Dispuestos de ofrendar su vida en defensa del Estado, honrando en todo momento y circunstancia, el solemne juramento de fidelidad a la bandera. Colegio Militar del Ejército, Coronel Walberto Villarroel, 133 aniversario de reapertura.